Sí, buen día. Sí, la verdad que es un gusto para nosotros porque la tercera edad, digamos, la juventud de la tercera edad, siempre tienen que dejar de algunas anécdotas y tienen historia. Y yo me siento con ellos en la mesa y te cuentan, y si no es en la mesa como ser hoy que se le da, es el quinto año que se le da el almuerzo, es la primera vez que se le da el almuerzo, pero si no antes hacíamos cena, porque había mucha gente que a la noche hacía frío, que no lo podían traer, y bueno, la cuestión es que estamos siempre entre 120 y 140 jubilados que vienen. Hoy creo que debe haber algo de 110, pero bueno, lo importante es que se les haga saca a ellos, se les debe mucho a esa gente porque después que están jubilados siguen viviendo, siguen contando cosas y están con nosotros y no hay que olvidarse. Así que nosotros, a pesar de que es la primavera, también para ellos les sirve, porque ellos creo que era ayer, el 20 creo que es lo de los jubilados, el 21 de la primavera. Pero bueno, la cuestión es que estamos reunidos, le trajimos un grupo de sensación para aquellos bailes, ya estuvieron bailando, con una sorpresa que a media digamos, pero bueno, el esfuerzo lo ven todos, que estamos trabajando, con el escenario lo quisimos terminar, pero bueno, nos faltó terminar el frente, unos detalles más, pero en fin, ya hay más lugar ahora en el salón, son 160 personas que van a entrar bien sentadas y pueden bailar, gracias al escenario. Y bueno, acá estamos hablando en frente del escenario, que sería la otra parte para el patio, no sé si llamarlo patio cervecero, pero sí tenemos también el parrillero afuera para vender bebida y todo, para las instituciones, Cáritas, Cáritas Parroquial, Zanco, Folclore, todo lo que quieran, saben muy bien que las instituciones están a disposición de ellos, lo único que tienen que organizarse es venir acá a buscar la llave y ya tienen todo, todo, todo preparado. Así que, de hecho, es una gran cosa que nosotros lo vemos desde la comuna, la comisión que tengo detrás, porque no solamente yo tomo las decisiones, que es muy importante eso de no ser el único. Y bueno, le damos todo lo mejor para la gente que se pueda venir, divertir, y tiene todo para usar lo que es el Zoom comunal. Así que estamos contentos. Le contamos a la gente que ahora el Zoom comunal tiene un escenario dentro del Zoom, como para cualquier evento, como usted estaba mencionando, y uno fuera, para aprovechar también el patio. Esto se va a poder, obviamente, usar tanto verano como invierno, o en caso de algún evento programado al aire libre, en caso de mal tiempo no se va a suspender porque se corre todo, dos pasitos y ya están todos adentro. Porque ahí hay una ventana, una ventana, sí, sería medio puerta-ventana, pero al estar afuera, llega hasta el tiempo feo, corren todos para adentro, y bueno, la gente la llevamos para el otro lado también en el salón. Así que estamos más o menos para 160 personas, bien. Bien. Y no queremos pasarnos de eso, porque después hay muchos problemas, que si viene tablones, caballetes, platos, que es mucho lío. Entonces, es un tope de, digamos, un límite de eso, y ya con eso nos compramos. Acá afuera, sí, acá afuera entra de parramada, así, 500 personas, seguro. Claro. Pero bueno, no sé, algún día las podemos tener todas sentadas las 500, pero bueno, se puede dar. Pero sí la comodidad, que puedo repetir, para la gente, para el pueblo, que uno está trabajando, y uno, al hacer obras, sabemos bien dónde va, digamos, la recaudación. Porque yo siempre le digo que lo que el contribuyente paga, el fruto lo tiene. Ahora comenzamos el viernes ya el pavimento. No lo quise hacer mucho en público, porque después tenemos los problemas de que cuando empiezan, cuando lo terminan, que habla, que no, que sí, que... Bueno, y eso a mí me pone muy ansioso, digamos, y no lo puede hacer. Pero bueno, ahora, gracias a Dios, empezó el pavimento, en frente a la comuna. Si mañana nos va todo bien, creo que hacemos la otra mitad. Después sí, tenemos que esperar 20, 21 días, para que seque bien. Eso es lo que me dijeron los ingenieros, ahí yo ya no tengo nada que ver. Para que seque bien y podemos mover las máquinas, porque ahora hicimos... Tenemos un galpón donde guardamos todas las máquinas. Empezar la otra parte, habilitamos la otra, y tenemos el otro galpón que se cerró también, una pared que faltaba, que quedó muy lindo, para tener todo bajo llave, y bueno, que no haya problema. Así que mañana, si tenemos suerte, porque dan agua para el martes, nos tenemos apura para hacerlo mañana. Y bueno, después de los 20, 25 días, habilitaremos y hacemos lo mismo con la parte del lado sur. Así que si después quería dar una vuelta, me acompañó, vemos todo lo que estamos haciendo. Y con respecto a la luz, me duele el alma, pero las luces tenemos... No es problema del transformador, sino que nosotros somos cooperativas y la EPE, no es que hay problema, pero si no la EPE, por ejemplo, la EPE trabaja más directo que nosotros. Nosotros tenemos que comprar a otro para que la EPE después apruebe lo que se compra y lo podemos instalar. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda, y no les demora ni nada. O sea, todo involucrá, ya como lo digo siempre, la demora está ahí. Pero no es que uno no tiene las cosas. Ahí llega el transformador, porque nosotros lo compramos en Rosario, en mayo, que ellos nos dijeron, está en Rafaela, mayo, Charbel y Galvez, bueno, el que más nos entregaba y ellos mismos nos dijeron dónde comprar, bueno, se hizo una entrega y ahora estamos esperando. A la Dulce espera y con mucha bronca, porque eso ya tendría que estar... Falta eso nada más, porque las luces están colocadas, porque están todos listos. Con esto en el transformador, cuatro cables... Y hay luz en la ruta. Y bueno, y eso es lo que estamos esperando todo y lo que la gente no entiende y a veces no viene el derecho a la fuente a preguntar bien los problemas. Por eso te lo explico ahora. Sé que esto lo vas a ver todo. Y bueno, ese es el único problema. Lo único que está faltando para iluminar la ruta 6. Y después la otra, fíjense que a la entrada de acá para allá, la salida del norte al centro, fíjense, si te fijás en el primer camino que va al oeste, ya hay unas montañas de tierra que ya nos autorizaron para empezar la bicicela. La bicicela. Así que bueno, también paciencia y vamos a ver cómo lo hacemos, porque ahí va a haber mucho trabajo de tierra, movimiento.